Tuvimos un momento, pero no funcionamos Y en una de esas que peleamos nos dejamos Y ya me enteré, y me dolió saber que tienes un romance Que tú ya me olvidaste Pero ¿por qué será que tengo llamadas tuyas en mi celular de la madrugada? Qué raro que me estés llamando si estás con alguien Aunque me lo niegues, yo lo sé No lo tienes que esconder Aunque no me lo digas, sé que me quieres todavía Aunque me lo niegues, yo lo sé No lo tienes que esconder Aunque no me lo digas, sé que me extrañas todavía Aunque me dejes, no me da perdida Aunque digas que me sacaste de tu vida Sabes que me quieres y extrañas todavía Sabes que sin mí tu cama se siente vacía Y haces la fuerte y sé que quieres volver Volver a hacerlo como antes cuando éramos cómplices Si decías que nunca te dejaras sola Admite que conmigo viviste tus mejores momentos Y no me preocupo porque sé que es cuestión de tiempo Admite que conmigo viviste tus mejores tiempos Y no me preocupo, sé que vuelves en cualquier momento Aunque me lo niegues, yo lo sé Baby, yo sé, tú quieres este TVT Yo sé que tú quieres de mi world world Pero entre menos drama para mí es mejor Ya no lo intentes, hazme el favor Ser una vela, rata el dolor Que yo no quiero que tú me digas Que soy el amor de tu vida Prefiero que los dos seamos sinceros Hablame claro primero Aunque me lo niegues, yo lo sé No lo tienes que esconder Aunque no me lo digas Sé que me extrañas todavía Aunque me lo niegues, yo lo sé No lo tienes que esconder Aunque no me lo digas Sé que me quieres todavía Dímelo, Biffy One take Nene Chito Flow Rimas